¡Ajocha.info! ¡Auto de fecha feminista! ¡Feminista! ¡Viva, nos queremos! ¡No llegará la vuelta a la gente! Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista. Varios colectivos llamaron a concentrarse en la plaza del Castillo de Iruña para denunciar la violencia de género. Las sirvindaras se manifestaron en Alde Zaharra al grito de gorra borroca feminista. ¿Qué ha sucedido desde entonces? Cuatro mujeres han sido asesinadas en Euskal Herria y 94, contando hoy, la asesinada de Tenerife Sara y miles de mujeres asesinadas en todo el mundo. ¡Auten momentuao, izintasunean ustea, pensatzen genuen! ¡Eta sergatik! 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 Pongáis a trabajar, indakiliari aurreguil eta neurria gauzatu arizateko hormidura económica naikoa duten aurre kontu feministak nahi ditugu. Queremos una justicia que de verdad nos haga justicia. Erazo esberdinen aldisteak morborigabe, errespetus eta egiatasunez tratatuko dituzten komunikabideak nahi ditugu. Queremos educación apertivo-sexual y coeducación real y efectiva en todos los centros escolares. Pensió eta empleo duñak nahi ditugu. Queremos medios y recursos de calidad. Política feminista nahi dugu. Queremos que dejen de asesinarnos y de agredirnos. Azkata zunean eta bildurri gabe bizin nahi dugu. Por eso, desde aquí, os interpelamos a cada gente social, político e institucional. A que os pongáis a trabajar en medidas efectivas para erradicar la violencia machista. Erne gaudela eta biti aurrean izango baituzuela jakin desazue. Os avisamos de que os estamos vigilando y que siempre nos tendréis enfrente. Dina esanadago. Todo está dicho. Gora autodefensa feminista! Gora borroa 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 feminista! No, 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 no.